Oración del latido Oh Jesús, yo te pido humildemente que me concedas la gracia de salvar un alma por cada latido de mi corazón, unido a los latidos del tuyo y a los del corazón inmaculado de María Santísima. Te lo suplico por tu preciosísima sangre y por tu divina misericordia. Amén.